La empresa de acueductos Aguas de Barranca Bermeja invita a toda la ciudadanía a generar acuerdos de pago en el servicio del preciado líquido. Estamos lanzando esta campaña, el compromiso de la empresa es condonar aproximadamente 5 mil millones de pesos de intereses a los estratos 1, 2, 3, 4 y 5 de Barranca Bermeja y en ese sentido desde el área comercial se pueden acercar, llegar a los acuerdos de pago y no vamos a cobrarle ni intereses, ni suspensiones, ni reconexiones. Entonces es un compromiso que estamos asumiendo hoy y le estamos entregando esa muy buena noticia a Barranca Bermeja. Aguas de Barranca Bermeja tiene una cartera de 16 mil millones de pesos y esperan condonar cerca de 5 mil millones para retribuirlo en obras, según lo dicho por el gerente Carlos Vázquez.